Yo estoy tan lejos de ti A pesar de lo que yo no llamo Me siento único a ti Por hacer un corazón Por hacer un corazón Me siento único a ti Yo estoy tan lejos Me importa que yo no llamo Me siento único a ti Yo estoy tan lejos de 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 ti Gracias.